Arranca los competidores del octavo en Laurel Par, la partida es cergo lenta para el 2 Classic Solution, se queda en el último lugar, salta rápidamente Big Hambone a tomar la punta, ataca Crowe Crono en Cristo, se acomoda en el segundo, en el tercero por la baranda Zippy Zapper, en el cuarto Boy, en el quinto Musical Hard, luego trata de acercarse por la parte externa Bahama Channel en el penúltimo Classic Solution y se queda ahora el 4 el caballo Rocky Dice en la última colocación, Big Hambone está adelante en 22 el primer cuarto de milla, allá viene Musical Hard tratando de pasar al segundo junto al caballo Crono en Cristo, en el cuarto Zippy Zapper, en el quinto se moviliza por la parte interna O Boy junto a Bahama Channel, penúltimo para el 2 Classic Solution y continúa el 4 Rocky Dice en el último lugar, Musical Hard por la parte externa está desplazando, se resiste el Crono con Cristo, en el tercero se queda el 5 cuando van a ingresar ya a la recta final de Laura del Par, es la octava competencia de la tarde, Musical Hard está en la punta sigue la presión de Crono con Cristo por la parte interna, ataca para el tercero el favorito Bahama Channel, pero se escapa el 8, el pupilo de José Corrales con José Gregorio Torrealba y le va a ganar Galopando, ventaja de 5, de 6 cuerpos, muy fácil, a puro brazo ganó Musical Hard, segundo Bahama Channel, tercero para el 7, Crono con Cristo, cuarto Rocky Dice y le va a ganar Fran